Una costumbre muy popular es la de portar ropa interior de colores específicos para recibir el año nuevo. Con este ritual se acostumbra usar ropa interior del color amarillo para atraer el dinero y la abundancia, o de color rojo para atraer el amor. Así es, pues la mayoría de las personas optan por lo que son el color negro, hay veces que llevan mucho el blanco, color beige, amarillo, el rojo sobre todo. Supuestamente para lo que son los aspectos, el rojo por el amor, el amarillo por lo del dinero. Pues bueno, lo que son las jóvenes de hoy vienen buscando lo que es la ropa interior, pónganse con brillo, para combinación con un bra. ¿Para qué? Para que puedan fomentar con algún modelo, alguna ropa, algún vestido, blusa, dependiendo del caso del color llene. Esta costumbre popular se remonta a la edad media, ya que en el invierno, cuando parecía estar todo muerto por las heladas, el rojo se convirtió en símbolo de sangre y vida, por lo que se creía que atraía la buena suerte. Actualmente este color tiene otras connotaciones. Pues supuestamente el significado del rojo por lo del amor, como se lo vuelvo a repetir, el amarillo por lo del dinero, es la tradición de que llevan cada diciembre. Se estrenamos lo que es variedad, lo que es, hay veces que llevan lo que es lencería, lo que son los juegos, o los brasieres, la ropa interior, como los caballeros por lo mismo, eligen lo que son variedad en boxeo. Comentaron que las mujeres son las que más buscan estas prendas, sin embargo los hombres también buscan opciones de ropa interior para esta noche, en la que se practica este tipo de rituales. Lo más exótico vienen buscando lo que son arnés en color rojo, en color vino, van variando entre las tangas, todo, cada uno, ¿por qué? Porque hay veces que es para, según para ellos, el poder obtener algo con sus parejas, algo más. Pues son muy accesibles, de hecho, porque hay veces que vienen buscando en straples, para quitarle lo que son modelos diferentes, son distintos. Si usted todavía no cuenta con alguna de estas prendas, puede acudir a este negocio ubicado en pleno centro de la capital chapaneca, en donde llevan muchos años especializándose en este tipo de artículos. Llevamos más de 15 años laburando aquí, brindándoles un buen servicio. Contamos con una gran variedad en lo que es ropa interior, corsetería y lencería. Contamos ahorita con todo lo que es la temporada del año, ¿verdad? Lo que es rojo y amarillo. Tenemos una gran variedad en lo que es tangas, boxer, bikinis, top, brasieres, ropa interior para caballeros, para dama, para niños. Tenemos un extenso surtido, así que los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados en la Segunda Oriente, entre Tercera y Cuarta Sur. Para leer Tachiapas, Eric Chandomi.